Chau Raruto Bim, 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 bim Bien chavo Dormí, dormí Me separé, sorry Bien, carajo, Raruto Bien, bien, bien Estoy regresando ustedes Macri no tiene vida aún Están acá todos Están acá en el cuarto Ay, carajo Vamos y pongo Dormí Cuidado, cuidado de Lash Vamos a no morir así Cuatro, cuatro más Cuatro más, cuatro más Mata cuatro Cuidado arriba Cuidado arriba Arriba, arriba Están arriba Cheva está solo Cheva, cheva, ven Bien Puta, estaba buena Bien jugado ¿Qué pasa? ¿Quién saca? Timbul El Bob de mierda Uy, está el Margueras Hija de puta Toma, Raruto Toma todo el daño, Raruto Aguanta, tanquealo, Raruto, tú puedes Ah, mierda Puta, qué rico A la mierda Te mató, ah Los cacho Faltó uno y no voy a decir quién Es mentira, cheva, bien tanqueado Ah, tanqueado correctamente Tanqueado, bien Está divirtido Está loco, la brillita, ¿qué hace allá? ¡Pegúrgame! ¡No sé! ¡El punto, el punto, el punto! ¡La brita! ¡Córre, corré, corré! ¡Maten a Serreinhar! Serreinhar tiene ulti creo ¡Sí! ¡Oh la mierda! ¡Veces el daño, Pichamaru! ¡Miro Kocho! ¡Miro Kocho, no te puedo curar ahí! Te tiró la gana de granada, no te voy a curar Fue en ulti, dos La gana estaba bien posicionada Y Pichamaru no estaba... ¿Por qué no estamos jugando los tres juntos, Pichamaru? Tu que eres... Acá estoy yo, acá estoy yo Acá estoy papi, acá estoy Acá estoy papi, acá estoy Ahorita Pichamaru, te parece buen timing? Bueno Están acercando demasiado Permíteme, me hiciste Aru Escudo por favor Nos fuimos Macri es malo Buena, buena, buena Puchen, puchen ¿Qué hace la Mei? Explícame ¿Qué cosa? ¿Qué quieres? Viva con Chato, madre ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Uh, muy bien Chato, madre No pueden salir de ahí No sale Jagajajajajajajajajajajajjajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja Mirococho, dale, dale, dale A la moy, a la moy, a la moy Los jueguitos moy, jueguitos moy Mirococho, dale, 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 dale A la moya, a la moya, a la moya A la moya, a la moya, a la moya A la moya, a la moya, a la moya A la moya, a la moya, a la moya, a la moya A la moya, a la moya, a la moya, a la moya A la moya, a la moya, a la moya, a la moya A la moya, a la moya, a la moya, a la moya A la moya, a la moya, a la moya A la moya, a la moya, a la moya A la moya, a la moya, a la moya ¡Bien hecho! ¡Ah, me mató! ¡Ahí no le di! ¡Jorito tengo con main de aquí! ¡Chorito! ¡Tengo un chorito bien rico! ¡Está loco ese! ¡¿Para qué lo tanquiste?! ¡Puta madre! Entraron todos de golpe. ¿Están todos? No sé, no regresaron. ¡Puta! ¡Innovate! ¡Nosquitanos! ¡Ya, retocada nomás! ¡Chor, retocada! ¡Se acabó el rojo! ¡Vamos, vamos! ¡Punto, punto! ¡Vamos! ¡Está con mi crotch! ¡Vamos! ¡Ya, listo! ¡Bien, mi crotch! ¡No! ¡El aran me durmió! No ha matado a la... No sé. Ahí le disparé, pero no. Le estoy golpeando. ¡Oye, no maten a ese Reinhardt! ¿Qué pasa? ¡Acelero! ¡Fuego, el loop! ¡Suscríbete al canal! ¡Mete ulti, picha! ¡Listo! ¡¿Qué falta?! ¡Listo! ¡Su nepre era malo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Yo tengo! ¡Brillita tiene oro en healings y en heals! ¡En heals, eh! ¡RARUTO! ¡Bien, eh! ¡Mence to the face! ¡Mira, mira! ¡La Mercy se escapó! ¡No, conchata madre! ¡Está con ulti, mira! ¡Por eso no te mueres! ¡Muere, conchata madre! ¡Muere, cagada! ¡Mence to the face, nero puto! ¡Me aviento para arriba! ¡Me aviento para arriba! ¡Llegamos! ¡Se muere la...! ¡Ah! ¡Llegamos, llegamos! ¡Estoy dormido! ¡Estoy hateando! ¡Estoy hateando! ¡Estoy hateando! ¡Estoy solito! ¡Está para RARUTO! ¡No vale la pena! ¡No vale la pena! ¡No! ¡Ya la maté! ¡El carro! ¿Por qué no empujan? ¡Pichamaru! ¡Se empuje el carro, pues! ¡Recuerda que lo haces una cagada! ¡Puta! ¡No mata nada con Zul, tío! ¿Qué tal la DPS, jugador? ¡Qué niveles, jugador! ¡Qué niveles, jugador! ¡Level 16, pues! ¡También! ¡Chaka, necesitamos un DPS que haga algo! ¡Concuerdo! 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 ¡Sin cuerda, sin cuerda! ¡Muró la Ana! ¡Lito, listo, listo! ¡No! muere Pichamaru muere cochinada muere cochinada muere cochinada no me muero, no me muero ay dios mio perdedores solo los perdedores se congelan estoy basando el carro, perdón perra muerta lana a la media lana mata mata eso, gracias muere diva chevamaru vino a salvar si chevamaru salvando el día carajo si salvó a varios denle las gracias a cheva por favor denle las gracias todos juntos en al unisono uno dos tres gracias chevamaru Gracias señor Cheva Maru Cheva muchas gracias La Ana no me curó ¿Dónde está la Ana? La Ana que chucha está haciendo Cheva, 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 cheva Ven, retrocede Ahí nomás, ahí nomás Cheva, acuérdate que con Con click derecho O sea, con el escudo levantado Y con el izquierdo puedes rotar Al Renja para ver quién está atrás No le creas nada Es mentira este, cheva Que quiere, ¿por qué? Lo que está diciendo Renja es falso Mate al Senyata Casi lo mató Cheva, Ana, Ana Ana con el team, Ana con el team, cheva ¿Qué es acá? Están en el centro, todos A mí no me sigas Tengo que entrar y salir así como Como el mono que soy No Me echa Cheva Me echa Un poco más adelante Raruto, no Estoy bien 다면 Cheva, sale ahí Sale ahí Sí, eh Te quitaت la virginidad Me destampó el Reinhardt, si. Casi lo mismo. Mi Kurocho, matando, bien. Me recuerdas a Bruce Lee en Once Upon a Time in Hollywood, cuando se me echa contra el ratito igualito. Ya. Reinhardt, el Reinhardt, se tiró contra el carro. Back, no más back. Se le cae, que se le cae. Ya. Me voy a matar a Sniper. Bien, bien, bien. Eso es. Buen escudo. Bueno, Cheva. Pégale, pégale. Bien, mi Kurocho. No, vamos. Buena. Me largo acá. No tanto, huevón. Cheva. Sale ahí, Shift. Saco Shift, saco Shift. Vete, vete, Shift. Shift, Cheva, back. Back, 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 back. Back, 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 back. Ya, ya está. Te tuve que ir a salvar, Cheva. Si Reinhardt ahorita así como Chivo, no te salvaba. El bobo se lo llevó hasta el... Sí, sí, hasta el infinito se fue, sí. Se lo llevó hasta la base. Jajaja. A la base de ellos. Un ulti. Muy buena. Pégale, pégale, pégale. Pégale, pégale, pégale. Pégale, pégale, pégale. Healing acá. Cheva, cheva. Quédate. Vamos a resucitar a Cheva. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, que estoy. Vamos. No, me agarró el... Pégale, pégale, pégale. Sí. Um sega. paid. VNAY, VNAY! Se mueve Nero, se mueve NERO. Se mueve NERO. MÁTENLO! Ya, arriba. Ahí no mirá. Ahí no mirá. Ahí no mirá. Ahí no mirá. Ahí no mirá, ahí no mirá. Que venga Cheva, que venga Cheva. ¡Se muere esta yota! ¡Se muere esta yota! ¿Quieres matar a la Mercy? ¡Hato! 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 ¡Cuidado! ¡Gracias, Michael! ¡Tengo que jugar el punto, ¿eh? Ya, va, va. ¡Vamos! ¡Está el Sniper! Tranquilo. Podemos hacer esto. ¡Está chistoso! ¡Está el Nero! ¡Kusikuta! ¡Kurikita casi! ¡Takaragatikita! 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 ¡Bien! ¡Easy, easy! ¡Puta! ¡Tengo platas! ¡Me quedé con un oro! ¡No! ¡Carajo! ¿Quién me quitó el oro? ¿Pichamaru? ¡Chantumai! ¡Pichamaru! ¡A ver qué hice! ¡A ver! ¡Milagro! ¡El que me dio lana, creo! ¡El milagro! ¡El milagro del piñatamaru! Es el título del capítulo. ¡Jajajaja! ¡Muy bien! ¡Cecheva, Amaru! ¡Está tankeando ahí! ¡Está bien, está bien! ¡Está bien, está bien! ¡No, pues! ¡Parende ahí! ¿Para qué? ¡Está cae, está cae! ¡Está cae, está cae! ¡Vamos! ¡Cominen ultis! ¡Cominen ultis, ¿sá? ¡Puta su madre! ¡No apreté el shift a tiempo! ¡Mira qué bruto! ¡Jajaja! ¡Puta madre! El Reaper está atrás nuestro, Reaper está atrás nuestro, Reaper está atrás nuestro. Reaccionen, reaccionen, Reaper atrás nuestro. Reaccionen. Chica, pared, pared, pon pared, pon pared, pon pared, pon pared. No tenemos a alguien que se baje la yanda, siempre los agarran idiotas. Siempre hay uno o dos que mueren como imbéciles con la yanda. No hay nadie que se la baje. No, lo tiró bien. Así es la vía de obre, guach. Chobre, guach. Ya, careta adelante, chea. Con Vinny ulti está diciendo, Bon. Puta madre. Ripper va a tirar ulti. Puta madre, esa pared. Puta madre, esa pared, huevón. Querida sacase, querida dejara a la señata afuera. Oh, estamos diciendo que combinen ulti, carajo. Pensaba meter ulti apenas termine tu ulti para seguirla. Te avisa, pez. Te avisa, pez. ¿Pero para qué pones para esto si lo estás congelando? ¿Cuál es la idea? El señor estaba llegando con ulti de aquí afuera. El carrito, métanse al carrito, métanse al carrito, idiotas. El señor estaba atrás. El Jagger está afuera, está atrás, el Jagger. Una cagada, mi DPS. Qué tan madre. Hemos avanzado bien hasta el final. Nos han cagado al final. El cambio a Mei nos ha perjudicado. Generalmente Mei es buena en este mapa, pero... Tiene que ser fuerte. Mira cómo juegan en el competitivo, Cheva. La Mei tiene que encerrar. Si no te sale, quita la pared, nomás al toque. No lo puedes dejar ahí como huevón. A ver qué pasa. Te hizo que perfecto como no pude meter el sitio. Ay, no vi, no vi. Voy a dar. Como era así. Depende. Pero uno de los dos hacía esa huevada. Depende, cuando decepcionan los... A metarme, en vez de curar. Cuando los DPS decepcionan, yo me voy a aventarlo. Me aviento yo. Mira, estoy en el columpio también. Hay un columpio que no me había dado cuenta. Ya, vámonos. Ya, vámonos. Ya, vámonos. Silencio. Ya, picha Genji. Atento a mis chancadas con potos, eh. Ya, vámonos. Para que metes cuchillo ahí. Metes tu chayra, pek, varón. Ya. Espera, espera. Espérate, el jugo de Cheva, y yo me meto. Ya, avanza Cheva, avanza, avanza, y yo voy a meter a... Ahí voy. Carajo, la cae. Jajaja. Entramos, entramos, entramos. Bien, 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 bien. Mataste. Jajaja, pobre pichamaro. Jajaja. Te llevaste uno. Está bien, está bien. Bien, Michael. Bien. Uy, uy, uy. Dormí a Reinhard, no lo desperten. No lo desperten a Reinhard, por favor. No lo desperten. Está atrás mío. Ya lo desperté. Estoy en el punto, estoy en el punto. Ya se va, ya se va. Está bien, está bien. Manténlo alejado, nomás. Ya, bota la armada, este, mi Kurocho. Bien. ¿Viene? Ya cogimos. Mataron. Puta, la Genji es horrible de curar, ¿cómo no se puede? Bien, la mina, jajaja. El unido lo puedo... Ayúdame con... Ya está, bien, gracias pichamaro. Muy bien. Ven, ya llego. Muchachos, no conozco el mapa, por favor. Ven con esto, ven con esto, chicos. Agrúpe, agrupe. Mira, es solo... Tiene tres entradas este. Puta, que espeso. Pero, han escogido los seres más difíciles de curar, bro. Ven. Espera, 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 espera. Yo te aviso, Cheva, yo te aviso. Ya, avance, avance, avance. ¿A quién le tengo que dar ulti acá? Ya tengo ulti. A mí, si quieres. A Reinhardt. Oh, bueno, ¿por qué no? Reinhardt, cuando quieras me aviso. Ah, guau. Bueno. No dormía el Reinhardt. Ya, te di ulti Reinhardt a la mierda. Primero el Lucio. Nooo, es muy difícil de curar Genji. Dios mío. Listo. Bueno. Jijiji. Ala, qué rico healing. Salió, weón. Salió. La Techi, la Techi curó con todo también. No al diving. Buen, buen este... Chava, me hables, viste ulti, ¿no? Van Chaka. Sí. Reventaste. Muy bien, ¿eh? Chava, ¿me reventaste o no? Sí, perfecto. Tu Reinhardt está muy bueno. Uy, Techi, sorry. Uy, Techi. Ha eructado en presencia de una fémina. Jesucristo. Ay, guau. Qué vergüenza. Qué vergüenza, qué vergüenza. Me escucho a cada rato con mi hermana y con Mari y con mis hermanos. Que es algo normal, nunca me pareció de qué vergüenza. Ya vamos, vamos, Chava. Vamos, vamos. He escuchado los pedos, creo que de Chava, de Miguel. Murieron. Vamos, eso. No lo voy a arrancar. No lo despierten. Puta madre, era para entrar al punto. Ay, me durvió alguien. Uh. Entra bien, entra bien, entra bien. Ya estoy, ya estoy. Ya estoy, ya estoy. Para curarte. Ya está. Lleva. Sarya, Sarya, Sarya. Se muere, hija de puta. Ya está. Bien, bien, bien. Aquí falta, aquí falta. Ya está. Limpio. Limpio, Kuchisumari. Vale. Ya listo. Limpio, carajo. Así, así, se juega a mierdas. Estamos en el carro. No te echan nada. Yo voy a que me quedo en el carro. Ay, estoy con Pichamaru acá. Suave, suave, suave. Haga chata. Metiendo terror psicológico. Quién se muere, quién se muere, quién se muere. Vamos, vamos. Ya salto. Uy, uy, me caigo. Van a estar en el castillo. Lo dormimos, creo que lo dormimos. Ya tengo ulti, avísenme. Sí. Métale ulti a... Ven, 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 ven. A Pichamaru. Espera, espera, espera. Te aviso. Va 96. Ah, me atrapó. Y ahora sí, dale. Dígame ulti. No te veo, no te veo. No te veo. No te veo, estoy muy atrás. Te fuiste a otro lado, Pichamaru. Está aquí el ulti vivo. Está allá, está allá. Arriba en el puente está el Jankrat. Por favor. Sí, me está fococeando. Va a tirar ulti, ah. Creo que va a tirar ulti. Puta, ¿quién me paró? ¿Dónde está? Está el puente, no lo veo. El Jankrat está que mete granadas de arriba. Cuidado. Estoy acá, estoy acá. Yo no lo veo. ¿Por qué está? Se pare, se pare. Ya está Sagan, pez concha de sus madres. A ver Sagan, te escucho a sus madres. Si no te la caca ahí. ¡Ay, Pichamaru! ¿Por qué viste ya mi kill, weón? Tenemos tres tanques. Tienen que ver, es terrible, porfa. A ver qué hay, qué hay. Me mata a dos. No, lo pegaron ya. ¿Qué? Pero sí, te di buruja. Eso murió. Genji. Levanta tu escudo, weón. Le está con un tiro. Ya, Reynja, 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 Reynja. Reynja, ¿quién me ayuda? No, eso. Puta, la Zarya. Hija de puta. Muere de mierda. Toma, tomo. Nada de morir. ¿Qué nos mató? El Soldier, ¿no? Entra, entra, entra. Picha, ¿qué haces acá? Picha, vamos. Más, más, más. Fuera del cuarto. ¡Júrame! Ya, estamos. Estamos a los dos EPS acá. Un multiv. Ya. Un multiv. Lo agarre, lo agarre. Combinemos. ¡Dale, dale, dale! Puta, se ató el escudo ahí. Michael, no se muere. Córtala. No están los tanques, adelante. ¿De nuevo? Ah, sin madre. Esa llanta. Maro que está cerca. Esa llanta siempre nos voltea al juego. Chichi, ¿qué haces acá? Necesitamos un Sigma o una Oriza. Barrera. Necesito escudos, Juan. ¿Te haces tu ulti, Cheva? No te mates, no te mates. No te mates. No se maten, ya estamos. Vamos juntos. Adelante, adelante, Cheva. Adelante. Vamos. Avanza, avanza. Se atracó. La Zarya está sola. Voy a matar a la Zarya. Vamos con la Zarya. Vamos con la Zarya. Acá está la Zarya sola. Están con D.Vav todos. Ya vamos. Saco un ulti ahí. ¡Están muti! No, ese muro, quítalo. Saco, ya. ¡Se muere ese coche! ¡Se muere! ¡Llegamos! ¡Llegamos! Ya está. ¡Bien! Riker llegó tarde por encima. ¡Jajaja! Le metí mi... ¡Ay, mi amochito! Sorry, es que estaba la Moira, Michael. Me preferí cubrir la Moira del equipo. Muy bien, Michael. Están felicitando. Eso significa que ha jugado bien. Muy bien, Naruto. Bien merecido, Naruto. Carita feliz, conche sus madres. A ver. Ahí dije. ¡Las aria, conche sus madres! Miren qué tal despliega de vida. ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! Ya, eso fue todo, ya. Eso fue el play of the game. ¡Listo! Muy bien. ¡Hola, conche tu madre! No... No a Reinhardt. Porque Reinhardt a veces no está disponible. Es más fácil darle un DPS. A mí, a mí. A mí le puede dar. A mí, al Reinhardt. Hasta la Día le puede dar. Van a tener Faro otra vez. ¿Qué chucha va a ser tu... ¿Cómo sabes? Ya, bien, gracias, Mikroche. ¡Ay, ya, bien! No, a mí no me ves. Es que no hay más a quien darle, ¿no? Portal, portal, portal. No, ahorita no. Voy a usar el carro, creo. O sea, el problema en el anterior es que no tenía a quien darle ulti. Perdón. No, no hay más a quien darle ulti. No, no hay más a quien darle ulti. No, no hay más a quien darle ulti. Tiene un par otra vez. Tiene un par otra vez. Tiene un par otra vez. Mono está en el... DPS en, DPS en, DPS en, DPS en. Puta madre. Se me rompe el estudo. ¿Dónde están? Venga, venga, venga. Cuéreme, 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 cuéreme. ¿Cómo me dormí? Estoy detrás del carro, carajo. Jajaja. Che, bici, cuidado. No te podamos curar. Nadame venosa. ¿Dónde estás? En la venosa. No te viúúúuu? Está en el frente, qué sigue. Ay... Dios mío. Estoy curando we. Estoy matando a la Ana El escudo de monos está ahí, no se puede curar Estoy con Cheva Hanzo está a la derecha, cuidado Cheva, Hanzo está a la derecha Hanzo está a la derecha, anda, mátalo Cheva, regresa Cheva, no te vayas muy lejos Estamos bien, no estoy reintiendo Estamos bien ahorita No hay Pharah, chaca Ya se estás Sí, viene Pharah No, es que se cambiaron, porque al comienzo no se empujó Creo que fue la avanzaria Baja, 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 salta, salta No, no logro curarte Salta, porfa Ya Voy a poner arriba, voy a poner arriba TP Ya tengo ulti Ya estás, curamos Yo también Y aquí está el barco de caja Cuidado con la derecha No, que miedo Eso fue esta fondo Le quería dar a pie A Reinhardt ¿A quién le diste? ¿A mí? No Ay Dios Y a ti te di, la caga ¡Mate a todos! ¡Mate a todo el team, weón! Eso es lo que tienes que hacer, chaca La Symmetra, confía en la... Confía en la Symmetra Confía en la Symmetra No escuche el color de piel azul Cuando veas mi ulti me tiras, ya Ahorita tengo mi ulti casi Ya, ya tengo mi ulti Guarda, guarda Hay pared de Ney Cuidado Reinhardt ¡No! ¿A qué se murió? ¿Qué? ¡Me cabeceo! Ya, ya, ya Sigue, sigue, sigue Venosa Puta madre, cuánto healing hacen estos hijos de puta para Moira de mierda He retrocedido Ya perdimos la mecha No, Reinhardt, cuidado Ayuda No tienen DPS Deberían estar retrocediendo Si Me buffaron a mi por la wea Ya estamos Con la risa Con la risa la cava, la chica Escudo, ¿dónde está? Asjo Que tengan algo Adelante, adelante Adelante, adelante Healing ¿Dónde estás? No te veo He healing, healing ¡Llegan estar al formato! ¡Cuidado! He comido el draw ¿Qué carajo estás haciendo atrás? Puta esta Mei como joder ¡Bien! 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 Puta, te mató el Hanzo ¡Qué hijo de puta! ¡Go, go, go! Estoy llegando Estoy poniendo un teleporter ¡Ahí no! ¡Picha! ¡Picha, no! ¡Muerte! No Estoy esperando con todo ¿Dónde está mi Reinhardt? Estoy esperando a la Mei Y a la mierda Aruto, usted me muere ¡A la mierda! ¡Te cogelaba, wey! ¡Bien, carajo! ¡Me muero, me muero! ¡Ah, explote! ¡El dragón! ¡Uy! Me dieron el traje de... Me regalaron el traje de... ¡Bien, chamar! ¡El ulti! A ver, el ulti quiere verlo Buena chera Matos tres Me regalaron el traje de barrera ¡Qué chévere! ¡Uy! ¡No te vieron atrás! ¡Qué brutos! ¡Uy! ¡No puedes! ¡Están asustados todos por ser! ¡La cagaron! ¡Bien! ¡Bien! ¿Y cómo murió? Lo cabeceo al fin En cuenta es que Llevan jugando bastante rato Entonces... También deben estar cansados No ¿No? Sí, ya estoy... Influye Sí, ya sé un... Anda a dormir nomás, Cheva Oye, son los mismos huevones, ¿no? Ya, mira, acá podemos hacer simetra y nos metemos por el otro lado, ¿te acuerdas? Ya ¿Qué fue? Ya ¿Hace que tú? Ya, por fin Pero... ¿Qué mal? No, no te matas No, Cheva Mentira, Cheva ¡Va! ¡Ay, estúpida mierda! No te voy a defender con The Down Bull No, ya vete, nomás ya no sufras porque van a sacar otros de pies de cabrón Que no van a sacar de pies de cabrón La gente suicida y patroleo, ya cabrón La Genji, pucha, qué espeso son, man Escuchame, vamos a meternos por la... es un dive Vamos a meternos por la izquierda y vamos a reventar Este juego les ha... les ha... oscurecido el corazón, man Ahora su... 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 el... su razón de hacer es... Es que agarre labiazos a sus amigos Ese es Pichamare, ese es Pichamare Pichamare Ese está en tu conciencia el Pichamare, eh Acá, por acá conmigo Vengan chiquis Vamos por la izquierda, ¿no? Falta... ¿Qué falta? Tanque ¿Por qué falta un tanque? Ay Dios, ¿por dónde está? Por un ingreso Pero... ya, bueno, ya fue ¿Dónde es eso? ¿Por dónde ingreso? ¿Por qué hay tres healers? Puta su madre No sé quién se puso healer El otro, creo El otro, tiene que cambiar, pero Vamos Vengan perras Lo peor es que yo escogí primero ¡Vengan perras! Primero escogió el otro, la verdad El otro y yo ¡TAN! Con healer Te juro, chis ¿Qué es esto? Vamos a seguir ¿Qué pasa? Si no capturan me... me desconecto ¿Qué pasa, Michael? ¿Qué pasa, Michael? No capturan, no capturan, no capturan, no capturan No capturan, no capturan, no capturan No capturan, no capturan No capturan, no capturan No, en verdad quiero desconectarme Vente, bye, vente, bye No, en serio, no O sea, en serio Listo Trolling watch ¿Qué es esto? Trolling watch ¡Ya se metieron locos de mierda! A mi crucial le llevó a la poronga aún A la berenjena le ha llevado esto ¡Merci, merci, merci, se muere! Muerta De curar hija de puta ¡Puta! Me pegó el Hanzo, no me curaron ¿Qué haces, Raruto? ¿Por qué hagas tu ulti así? Porque iba a matar a esto, pero pensé que estaban vivos Los healers Healers Vaquen, vaquen No tiene killers Se van a morir ahí Estamos jugando trolling watch Como chaca, como chaca La verdad, Michael fideó primero Ficha retroceder Ya, esperen, ya, esperen a que vengan todos Nadie se meta De donde me voy Ya no voy a seguir ninguna regla Ya no voy a seguir ninguna regla No voy a jugar Está bien, Michael Como quieras Está bien, Michael, te damos permiso Tetchy, Tetchy ¿Dónde estás? Tetchy Dame criticar C***, dame criticar Puta madre Espera, espera Espera, espera No, no, no No, no Echale ¿Y nadie se murió? Ah no, pucha Gracias, gracias Y ahora sí Ahora sí, vamos Dos, dos Un, dos, tres ya Entra, Pichamaru Los voy a empujar del punto Los voy a sacar del punto Los voy a sacar del punto a todos los que puedan Bueno, no pude sacarlos a todos, lamentablemente Pero saqué a varios No estuvo mal Ya está, ya está, ya está Ya está, ya está Ya está, ya está ¡Casa atrás! Ya está Muy bien, miren Muy bien Así que gana con estrategia Oye, que, 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 que buen combo Picha Porque justo yo también tiré mi ulti y me hizo poder volar Así es Miren, Michael trajo la comida, ¿eh? Para celebrar Aparte, aparte los apagos Los, este Los punky A ver Ahí está Mierda Esos sí faltan mum madrid Ahim Co Greater Loll Tengo Reaper atrás Tengo Reaper atrás Tengo Reaper atrás Temuero Reaper, ¿ah? Me metió abajo T èta Me metió en la Túnel Dormí al, al genre Dormí el desconoc en el Malkin está jugando sin regla, cuidado No, esta con en serio Vamos a ganar No, vimos notas tu de Michael Ese es el Michael de su team, esta jugando sin reglas No puedo Vaquea, vaquea ¡Layan también! Se sacrificó maquil por el team, Dios mío Lamentable, lamentable ¿Cómo es idiota? Fue un escenero que es ahí, loco de mierda Ulti del arriba, cuidado Me fui corriendo hacia el cuartito donde estaba YoungDud Para caer por medio de anda y me puso trampa Me cago Jajaja Me cago horrible YoungDud No puedes cajar si me mataste Es que no hay nadie acá Bien, pincha, bien, bien La lana está solita, la lana está solita La lana se muere ¿Quién? ¡La mierda! ¡Mono loco! ¡Todos contra el mono loco! ¡Eso, mis Kurocha! ¡Bien mis Kurocho! ¡Oye, gracias! ¡No, su madre! ¡Temos cuidado! ¡Cuidado, tiene la red! ¡Cuidado, tiene la red! ¡Cuidado, tiene el Michael! ¡Está como loco ahí! ¡Oye, Chaka! Tengo ultis y cuando... ¿Quién eres? ¿Tú al dios? Sí Es que el problema es que a veces no se donde estoy Puta madre Puta madre me hace Nada para curarte y no llego a tiempo Voy por el mono, voy por el mono Dorme al mono Que no me mate muchachos Puta otra vez No quiero morir, ficha paru Agárrame la mano Morieron juntos por babosos Puta, separense No te andas a andar Ay dios mio Si no me has matado Quien estaba ahi tambien Esto va a merece grabarse Ha salido del time y ha sido perfecto Ay dios mio Ay dios mio Ay dios mio Basta, basta Acuracioname Cuidate dios Aaaaaaah El Jagger esta acostado Estan locos estos Nooo 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 El Ripper me cagó Si por el Jagger Puta, lo salvaron Si por el que la diva mete un ulti Hay otro Esperando Donde nos podemos escapar Para caernos Intentamos escapar por ahí Estan bien coordinados ¡SUSCRITO! 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 ¡Eso, eso! ¡Ya, dame ulti, chaca! ¡Tengo ulti! ¡Tengo ulti, Michael! ¡SUSCRITO! ¡SUSCRITO! ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡Que bestia! ¡A Ana! ¡Merci! ¡Que fuerte! ¡Todo, papi! ¡Todo! ¡Que rico ulti! ¡Mierda! ¡Bueno game! ¡Que fuerte esa huevada! ¡Bien, bicha, Manu! ¡Lo subes a Youtube, porfa! Puta, no sé, bro ¡Estaba demasiado cortizado! ¡Eso está a Cholotubia! ¡Está tan violado! ¡Eso tiene! ¡Está para Cholotubia! ¡No! ¡Estoy recargando, bicha! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Wooow! ¡Me focusean los dos tanques! ¡Morí! ¡Me están focuseando la diva y el mono! ¡Michael está por atrás! ¡Michael está atrás! ¡Me tienen odio! ¡Me están debiando juntos la diva y el mono! ¡Michael, salvador, salvador! ¡Michael, salvador, salvador! ¡Re-upper! ¡Bien, salvador, salvador, michael! ¡Appenedla hasta el segundo! ¡Des potentially la crema de la crema de tramos las cuatro semillas! ¿Euro sonSa'cantino de la crema de la crema de la crema de la crema de la crema? ¡ underlying了 con el ret球 que le vheet! ¡Nos año estáも såomie recuperado y recogiendo de la crema de la crema de�lar... ¡Me están acompañando! ¡Eso ins Templinista, Nexus 2uh! Gracias. 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 y se fue el árbol imbécil buen intento Reinhardt ese Macri es el mismo el que era era la la Ash de la parte anterior fue bien ese juego mira el video de Overwatch el grupo de Overwatch de Whatsapp los highlights de la noche muy bien muy bien picha excelente asi se echeo que picones porque no le dan el ultimo like a pichambaru yo le di puta traves no quiero morir pichambaru agarrame la mano hay por favosos puta parense ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Chevas te escribió Mi coroche también se murió Chevas te ha respondido Agárrame la mano Esa llanta ¿Quién está repiciendo eso? La risa de error Chechisama le ha respondido al smooch Si amor ¿Dónde se fue? Ay Ay chica Ay carajo Ay te chiciaba ¿Por qué le haces? Te estaba jugando bien ¿Por qué le dices si amor? Te lo asustaste No sé No Ah no Yo estaba respondiendo para Michael Pero me dijeron Se asustó Ay Madre Acuérdame Ay que chico Ya lo asustaste por cholo Te madre ¿Qué? ¿Te quitó? Sí La mitad de la gente que juega esto es que eres culotista No me dan la partida No me dan la partida No me dan la partida